Sin llenar el estadio, 28 mil hinchas asistieron para ver al Medellín ante el Tolima. Quedaron desilusionados con la pobre presentación de su equipo, como lo muestra la voz del hincha de hora 13, la original. Ese equipo de medalla muy displicente, en el segundo tiempo entraron como si estuvieran ganando. Ya no es el rey de corazones, ni el rojo pasión, sino rojo ilusión y desilusión. Después de 31 fechas venimos a perder aquí. Medellín ganó un partidito y la hinchada se ilusiona, aunque uno era honesto que no había una nómina suficiente. Medellín viene en el primer tiempo, pero tenemos un técnico muy miedoso. Comesaña no fue capaz de salir a ganarle un equipo que tenía 10 hombres. Que a la suramericana no le importa en el torneo, entonces vas para afuera. Cinco veces se dirigió el Medellín, nunca hizo nada. Vamos a ver ya para el otro demestre qué pasa.